Sí, y cada vez se está acercando más a su casa y esperemos también que entre otras cosas esta visita nos signifique a nosotros la alegría de que este día que nos va a visitar, porque son cosas que él maneja y lo hace con absoluta libertad y con mucha prudencia. Pero bueno, acá estaba viendo alguna noticia hoy más temprano de la cantidad de gente de Argentina que está trasladándose a Chile, si calculan que en total van a ser más de un millón, es mucha gente, lo cual dice que realmente el afecto que este hombre ha cosechado entre nosotros es muy grande como en el resto del mundo, pero bien está esa controversia que nos preguntamos por qué no nos visita. Y soy un preguntable, se ha dado en todos los programas de televisión hace días que se viene hablando inclusive han sido entrevistados sacerdotes o personas cercanas al Papa Francisco que por qué no viene a la Argentina, que no viene porque no lo quiere a Macri, que no viene porque esto, que recibió a fulano pero no recibió a sultano. ¿Qué les pasa a los argentinos? Sí, cuando el Papa Juan Pablo II iba a Polonia, fue mucho, el primer viaje que hizo fue a su tierra natal y después fue muchas veces, entonces algunos decían, el Papa este vive yendo a su pueblo. Es decir, la gente nunca va a estar conforme si va porque va y si no va porque deja de hacerlo. Pero supongo que todas son conjeturas que uno hace, me parecen algunas muy ridículas, decir que si le gusta, que no le gusta, que si saca la cuenta o no, que si conviene o no conviene, porque si es por eso no podría ir a ninguna de las partes del mundo que ha estado yendo últimamente, Bangladesh, últimamente los otros países que visitó no son el paraíso terrenal, tienen unos problemones y no creo que el Papa vaya ni a judizarlo ni a sacarlos a la luz. Yo pienso que siempre él va en su función de pastor y en ese sentido supongo que es bienvenido en todas partes, y no será acá el día que sí viene también. Se le cuestiona también y se dice si recibió a Eve de Bonafini, recibió a gente que está procesada como Vudú, pero no recibió a Margarita Barrientos, pese a que él también lo explicó. Sí, bueno, Margarita estuvo ahí entre la gente que estaba esperando que pase a saludarlo. Pero yo, eso que algunos lo ven como un defecto, yo lo veo como una virtud. Porque, por ejemplo, que a mí una persona a la que yo tendría que decirle, no sé, portate mejor, que no me tenga rabia y más vale busque venir a mí, es una obra de arte. Es decir, si yo quiero hablar con un narcotraficante o con, no sé, con una prostituta, y desde el ambón digo, porque todo eso va a ir al infierno, no creo que tengan ganas de venir a verme. En cambio, si uno muestra un rostro un poquito más benévolo, esa gente que es la que en realidad más precisa acercarse a alguien que le pueda dar un mensaje más rector, para mí es una virtud. Yo no la tengo, por ejemplo, decir que venga la gente desesperada a querer verme y a saludarme. Me gustaría estar más cerca de algunos, ¿no? Pero no necesariamente que te quieran venir a ver, significa que vos los estás bendiciendo y que está todo bien lo que haces. ¿El Papa Francisco abrió la iglesia? El Papa Francisco hizo lo que hacía siempre, pienso, ¿no? Y entonces puso una cuota de algo personal en una institución que ya tiene 2.000 años. Pero, por ejemplo, el Papa Benedicto hizo cosas extraordinarias, que como él tenía esa manera de ser así tan serenita y tan tranquila, nosotros no nos dimos cuenta. Yo una vez le pregunté a un grupo de sacerdotes, le digo, ¿quién dijo, cuando le dijeron Papa, quién dijo, recen por mí? Francisco. Digo, Benedicto también lo dijo el mismo día que salió al balcón, dijo, les pido que recen por mí. Pero como él lo dijo despacito, no sé si ni se acuerda. Cuando Francisco dijo, recen por mí, dijo, uy, qué humilde este Papa. Es decir, que nosotros a veces miramos los signos externos y no escuchamos el mensaje. ¿Está bien que la iglesia participe en política? Lo que pasa es que la política es, a ver, son como tareas que se interrelacionan. Si yo soy cristiano dentro de una patria, entonces evidentemente que yo tengo que estar donde me toque estar, ¿no? Acá dice la iglesia, tengo un lado de la iglesia, son bautizados. Mientras uno no diga así públicamente, yo no quiero ser más de la iglesia, la iglesia lo considera su miembro. Entonces, es tanto el policía, el político, el cura, el laico, el maestro, son cristianos, son iglesias. No nos ponemos desde afuera si estamos dentro de ellas. Padre, ahí en este momento se está viviendo en la Argentina, lamentablemente, mucha inseguridad, mucha violencia, y, bueno, mucha pobreza, ¿cómo participa? Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, que hoy tenemos la posibilidad de estos medios tan lindos que ustedes manejan, que hacen que una cosa se sepa al instante en todas partes. Antes, a las dos cuadras de tu casa se moría un niño de hambre y vos capaz que ni te enterabas. Es decir, una cosa es que todos sabemos lo que va pasando. Igual lo de la violencia, gente que se golpea, que golpea a otra, que la humilla o que la explota. Yo creo que sucedió de distintas maneras en todas las épocas, ¿no? Ahora, gracias a Dios, se sabe. Y por ahí, el saberlo no es la solución, pero nos ayuda a pensar y nos anima a hablar, por ejemplo, la violencia de las personas en las casas que antes vivían resignadamente, como una cuestión que te tocó eso. Hoy día, y uno a veces alienta a las personas cuando te cuentan algo así, a que hablen con las distintas instituciones, con la justicia, y la justicia, la verdad, que hace cosas muy buenas en ese aspecto, ¿no? La pobreza, bueno, sí, el gran problema a resolver entre nosotros en un país que es riquísimo y que su riqueza es inagotable. Pero, sí, si muchos sacan o ponen, al final no vamos a acabar todo. No, y que ojalá que la venida del Papa, ya que me preguntaron al principio, está tan próxima, bueno, ojalá que sea para todo un motivo de alegría, de acercamiento. Y esto lo digo yo, y no le pregunto ni al Papa ni al lobby, pues me gustaría que nos diga, los voy a ir a visitar. Gracias. 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 Gracias.